A ver, mierda, me ha matado, vale, venga, 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 vamos, vamos, vamos Saltamos por aquí, saltamos por aquí, seguimos Tío, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuántas personas? ¿Cuatro personas? Bueno, yo creo que nos podemos cargar a los cuatro A no ser, que no sé, pues bueno Vamos a intentar cargándolo, que hacemos ahí una Cua así, que me queda para el maestro destino Y a ver que tal se nos da A ver, vamos a pensar la táctica Primero voy a matar a ese del principio, luego el del El del fondo, luego el de la izquierda Y luego el que está un poco más a la derecha A ver, creo que cuesta bastante bien Oh, madre mía, aparece otro, madre mía Me cago en todo el que ha leado, hostia Pues puede quedarse un guapo, eh Venga, 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 venga Mato al primero, por aquí, disparo, ¿no? Mato al segundo, venga, perfecto Venga, otro más, dame otro más, dame otro más, otro más Venga, otro más, madre mía, otro más, otro más Venga, más, 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 madre mía, pero vamos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, chavales ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!